A veces, y sólo a veces, las batallitas de los cazadores son ciertas. En las entrañas del bosque, la naturaleza tiene mil ojos. No puedo creerlo, maldito ladronzuelo. El Valle de los Cuervos. En el corazón de Austria existe un valle de serena belleza. El río Alm emerge de la barrera rocosa que constituye el macizo montañoso Totesgebirge, o Montes de los Muertos, y serpentea en dirección norte a través de vastos bosques. Atraviesa lugares que con el transcurso de los años han dado al valle mucha fama. Hay una reserva natural, por ejemplo, que parece fundirse sutilmente con la naturaleza que lo rodea. A tan sólo un kilómetro río abajo, se encuentra el hogar de estos gansos. Estos ánsares, famosos en el mundo entero, viven alrededor del idílico centro de investigación Conrad Lorenz. Algunos incluso conocieron al premio Nobel en persona. También está la ciudad de Grunau, donde viven los protagonistas de nuestra historia. Un atareado pastor, un afable cazador, un joven y entusiasta biólogo, y una bandada de cerebrales pájaros, negros como el carbón, maestros en el arte de ver sin ser vistos. Cuervos. Estos miembros negros de la familia de los córvidos ocultan muchos secretos. Desde la antigüedad, la verdad sobre los mismos se ha visto oscurecida por todo tipo de mitos y leyendas. Todos los inviernos, cientos de miles de chovas piquirrojas y de otros miembros de esta familia, llegan a las ciudades, aunque ninguno ha logrado cautivar a los hombres tanto como los cuervos. Pesan el doble que una corneja común. Sus alas tienen un metro de envergadura, y su destreza mental es única entre las aves. Por todo ello, estas aves son legendarias. En un mito nórdico, el rey Odín envía a un par de cuervos a los confines de la tierra. Al caer la noche, regresan junto a él para susurrarle al oído los secretos del mundo. Los cuervos se alimentan de carroña. Descienden sobre los campos de batalla y las zonas de ejecución. De ahí la idea de que son capaces de predecir la muerte. Estas historias abundan en el valle del Alm. Cuando la niebla envuelve la tierra, fantasmas y quimeras parecen revolotear alrededor de los árboles. Hubo un tiempo en el que nadie dudaba que elfos y hadas habitaran estos bosques. Los velos de la niebla, decían, son las inmaculadas sábanas de las hadas de los montes. Cuando un extraño se aproximaba, las hadas se desvanecían, dejando una fragancia de rosas en el aire. Nubes y nieblas marcan el ritmo del valle, tanto en invierno como en verano. A mediados de invierno, las semanas pueden transcurrir sin la aparición de un solo rayo de sol. Esta es la época de los cuervos. Llegan aquí, procedentes de toda la zona de los Alpes orientales. Una bandada de unos 140 jovencitos, unidos por el hambre. Esta es una de las bandadas permanentes más grandes de centro Europa. El único motivo por el que vienen aquí, es porque quieren aprovechar la comida de los animales de la reserva. La principal atracción del día es cuando les echan de comer a los jabalíes, a primera hora de la mañana. Por lo general, las únicas personas que pueden presenciar esta escena son las que conocen a los pájaros personalmente. Los cuervos son sumamente tímidos y desconfiados. Los cuervos y los jabalíes tienen algo en común, un apetito totalmente indiscriminado. Lo más destacado del espectáculo matinal es el momento en que los cuervos montan a los cerdos salvajes, un deporte muy popular entre los cuervos del Valle del Alm. Llevan muchos años haciéndolo, aunque nadie había logrado fotografiar estos rodeos. Esto ha cambiado desde que el biólogo Thomas Buckner inició su investigación aquí. Ha tenido que esperar todo un año a que los cuervos decidieran verle como una criatura inofensiva, aunque un tanto peculiar. Ahora dejan que se acerque a mirar. Utilizan a los jabalíes como superficies de trabajo. Cuando algún animal se interpone entre ellos y la comida, intentan ahuyentarlo. Lo principal para ambas especies es que las dos comen lo que necesitan. El líder de los jabalíes hasta parece disfrutar con el espectáculo. Bailar sobre estos cerdos es un privilegio reservado sólo a los cuervos con más experiencia y estatus de la comunidad. Sólo ellos se pueden permitir montar a caballito. Es muy raro ver cuervos adultos en la reserva. Viven en pareja en grandes territorios boscosos de los montes circundantes. La niebla se ha convertido de repente en nubes de nieve. A veces los cuervos esconden su botín en lugares extraños. Intentan ocultar sus hallazgos a los ojos de sus colegas durante minutos, horas e incluso días y así aprovechar la racha y seguir engrosando sus arcas. Nunca tienen problemas para encontrar estos depósitos secretos. Jamás olvidan su ubicación. Tras la que parece una interminable sucesión de días desapacibles y oscuros, el sol se apiada del valle. El Valle del Alm es un coto de caza tradicional, antiquísimo. Cazadores de alto copete, entre ellos el emperador Maximiliano, han cazado en estas tierras. Hoy en día guardas de coto profesionales gestionan la fauna del valle. Cazadores de alto copete, entre ellos el emperador Maximiliano, Los cazadores han dejado tras de sí las entrañas de un ciervo, permitiendo a otros animales sobrevivir a las heladas. El año pasado hubo un exceso de ratones en el valle y ahora hay más ratoneros comunes que nunca. Hay tantos que se estorban. Solo los que sean capaces de comer lo necesario sobrevivirán a las crudas noches invernales. En época de hambruna, hasta los picogordos se vuelven carnívoros. A lo mejor esto podría explicar la trágica desaparición de algunos leñadores de la faz de la tierra. Este joven ratonero tiene hambre, pero la pendiente del terreno se interpone en su camino. La cosa parece no tener solución. Mejor una retirada a tiempo que una derrota. Un cuervo adulto aparece en escena. No es uno de los adolescentes de la reserva, sino un pájaro adulto y experimentado. Uno de esos cuervos con fama de superar con creces a los demás pájaros en lo que a inteligencia se refiere. Los ratoneros comunes, en cambio, son bastante básicos. En lugar de coger lo que puedan y salir volando, los ratoneros se enzarzan en una refriega constante. Con ellos pasa como con la televisión. Tanta reposición aburre. Aunque, bueno, mirar es gratis. Así que el cuervo decide ver qué pasa hasta el final. ¿En qué estará pensando? No parece muy hambriento. ¿Será que lo que le interesa es la reacción de los ratoneros? Se aproxima como si la cosa no fuera con él, como si se tratara de un inocente transeúnte. Al final el cuervo toma una determinación. Un ratonero es un ratonero. Por tanto, hay que humillarlo. Este es uno de esos misterios de la naturaleza. Por lo visto, no hay conexión entre la cola de un ratonero y su cerebro. Decepcionado, el cuervo se marcha. Pronto también lo hará el ratonero que encuentra algo mejor que hacer. Los ánsares llegan al valle para comer. Sus vidas han sido documentadas durante décadas a lo largo de varias generaciones. Aparte de los chimpancés de Jane Goodall, ningún otro grupo de vertebrados ha sido estudiado con tanta minuciosidad. Se ha descubierto mucho sobre sus relaciones, costumbres y cómo les afectan las hormonas. Mucha de esta información ha ayudado a entender mejor a los humanos. En la reserva natural, los cuervos van de árbol en árbol haciéndose arrumacos, que en contadas ocasiones culminan en una relación estable. Estos son los primeros amoríos de estos adolescentes. El objetivo de todo esto es intimar. La hembra espera pequeños presentes en forma de alimento, como muestra de que sus intenciones son serias. Aunque puede que para el macho todo esto no sea tan serio. El macho mantiene a la hembra a raya con sus patas. Algunos cuervos intentan impresionar a sus posibles parejas con trucos acrobáticos. Solo actúan cuando están seguros de que tienen espectadoras. Sus apasionados flirteos solo se interrumpen durante la hora de las comidas. Tras el desayuno con los jabalíes, les aguarda una segunda cita, una comida con los lobos. La cafetería de los lobos es un lugar peligroso. Con sus gaznates trémulos y sus plumas lustrosas, los cuervos van acortando la distancia que los separa de los trozos de carne. Lo único que los separa de una muerte violenta es su valoración precisa de las distancias. Los pájaros alcanzan a llevarse hasta la mitad de la carne. De este modo la reserva natural imita casualmente la competencia natural por la comida que existe entre los lobos y los cuervos que viven en libertad en Alaska. Pequeñas jaurías de lobos se ven obligadas a engullir sus presas. En apenas unos días la carne se congelará. Cuando las mandíbulas de los lobos tengan que rendirse, los afilados picos de los cuervos todavía podrán romper los trozos de carne congelada. Así que ahí donde hay lobos y carroña también hay cuervos. Ahora los cuervos están llenos de vida. Cuando el clima incita a volar, el ritual de apareamiento se traslada al aire. Es fácil reconocer a una pareja estable por la perfecta coordinación de sus maniobras. Cuando apenas se están fraguando este tipo de lazos, no se está a la altura de los profesionales. Estos dos ya tienen una relación íntima, de modo que tienen más tiempo para trabajar en su coreografía. Las parejas más establecidas pueden convertirse en estrellas acrobáticas. Su dirección, velocidad y altura están coordinadas a la perfección. Este juego les permite desplegar todos sus trucos y toda su creatividad. Estos dos ya tienen una relación íntima. Estos dos ya tienen una relación íntima. Estos dos ya tienen una relación íntima, de manera que tienen más covid-19. La temperatura cada vez es más agradable de día y el valle del río Alm viste un nuevo traje. Aunque las sombras azul-verdosas siguen cubriendo el fondo del valle, la primavera empieza a ganar terreno en las laderas más elevadas. Días como este convierten a los conductistas en adoradores del sol. Para los cuervos esta nueva calidez no afecta a sus incesantes flirteos. El pico de un cuervo es tan duro como el acero y posee la precisión de unas pinzas. Con él pueden retirar de su piel hasta la partícula de suciedad más diminuta. Los miembros de la pareja se asean mutuamente, aunque sólo ahí a donde no llegan por sí solos. Podemos ver a simple vista el gustito que les da. En la reserva natural el sol también es bienvenido. Es un momento interesante para los estudiosos. Es época de reproducción. En lo alto de las paredes rocosas muchas parejas de cuervos ya disfrutan de sus pequeños. Los picos de los polluelos, abiertos de par en par, y sus largos gaznates muestran que técnicamente los cuervos son pájaros cantores. Puntualmente los padres recogen los excrementos de sus pequeños y los depositan a cierta distancia del nido. Finalmente hay una explosión generalizada de Vila. 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 La nieve de las montañas empieza a fundirse, y torrentes procedentes de todas las direcciones llenan rápidamente el cauce del río Alm. Vila. 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 ¡Suscríbete al canal! Estamos a finales de mayo. En el poblado de Grunau resulta obvio que los Alpes son un baluarte del catolicismo. En la frontera entre la lluvia y el sol, la procesión de Corpus Christi despierta memorias de una época, en la que no había ni coches ni turistas en el valle y en la que los cielos estaban despejados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A unos cientos de aletazos de Grunau han pasado muchas cosas. Los cuervos del nido han crecido una barbaridad. Ahora necesitan mucha comida, así que nunca dan a sus progenitores ni un respiro. Los padres llevan la comida en un saco que tienen alojado en la garganta. En cuanto un progenitor alimenta a un suplicante polluelo, se marcha volando, mientras el otro llega con más comida, formando una ronda incesante. Como ocurre a menudo, bandadas de nubes vagan sin rumbo fijo sobre el valle del álbum. El sol de la tarde calienta las rocas, atormentando a los jóvenes cuervos. Uno de ellos se aleja peligrosamente del grupo en pos de una sombra. El calor lo hace jadear como un perro y sigue sin haber ni rastro de sombra. ¿Qué debería hacer? ¿Echar a volar? ¿O quedarse quietecito donde está? El pequeño cuervo todavía no sabe volar. Pero el calor es excesivo. No se ha hecho daño, pero su lamentable contratiempo no pasa inadvertido. Allí, detrás de los árboles, hay algo que brilla. El silencioso observador se dirige en la misma dirección. Esto es justo lo que necesitaba, un lugar fresquito y a la sombra. Es la primera vez que el cuervo ve agua. Y la primera vez que esta cría de zorro ve un cuervo. El valor del cuervo parte de la ignorancia. Los cuervos aprenden de sus padres a desconfiar de todo lo desconocido. Sin embargo, él no ha tenido tiempo de aprender esta lección. Como todos los mamíferos de corta edad, los cachorros de zorro muerden todo aquello que desconocen para saber a qué se enfrentan. Ambas partes parecen desconcertadas. El encuentro termina pacíficamente. Y cada uno prosigue con su camino. Los cuervos adultos no tardarán en dar con su polluelo extraviado y lo devolverán al nido. Y el cachorro de zorro regresará a la seguridad del cubil materno. La zona alta del Valle del Alm es un lugar tranquilo y relajante. Su aire es tan puro como las aguas del río Alm. No hay tráfico directo en el valle y los días transcurren con una quietud casi idílica. En el centro de investigación Conrad Lorenz, los cuervos no son los únicos pájaros negros presentes este año. En el pasado era fácil confundir a los Ibi seremita con los cuervos, a pesar de que ambas especies no estén emparentadas. En el siglo XVII se destruyó la totalidad de una población reproductora en Austria. En la actualidad el Ibi seremita es una de las aves más amenazadas del mundo. Estos jóvenes ejemplares proceden de un zoológico y están siendo alimentados manualmente como parte de un proyecto de investigación que nos permitirá aprender más sobre los mismos. En teoría sería posible reintroducirlos en los Alpes. Con un atuendo muy apropiado, el jefe del proyecto en persona graba este momento único. Hace siglos que los Ibi seremitas no vuelan en libertad sobre los Alpes. El investigador Thomas Pugnar se encamina hacia su zona de estudio en la Reserva Natural. El investigador Thomas Pugnar En el recinto de lujo que los cuervos tienen dentro de la reserva, se experimenta a diario con los animales. Uno de estos crueles investigadores incita a sus víctimas a comer queso y patatas fritas para poder observar su comportamiento. Los cuervos tienen que abrir los típicos recipientes plásticos que contienen carretes y para ello deben aprender reglas y tienen que distinguir colores. El jefe del grupo lleva una cinta azul en un ala. Sin embargo el cuervo más valiente e inteligente del clan ya se ha quitado su cinta. Blanco es el que interfiere en todo lo que los demás hacen. Amarillo es la única hembra, es a la que hay que impresionar. La historia de estos cuatro cuervos empezó hace dos años, cuando un estudiante los crió a mano. Aquí apenas tienen 19 días y hay que darles de comer día y noche. Cuando crezcan demostrarán sus habilidades mentales a través de pruebas específicas. Se cree que son más inteligentes que los loros y no menos que los simios. Los seres inteligentes, como estos, necesitan mucho amor. Al cabo de unas semanas, los polluelos ya están preparados para enfrentarse al mundo. Su inteligencia los hace flexibles y les permite adaptarse a los cambios de su entorno. Necesitan encontrar comida para evitar que otros se los coman y para mantener su posición dentro de su propia comunidad. Estas motivaciones también han servido como catalizadoras del desarrollo de la inteligencia humana sobre la que los estudios con cuervos podrían verter más luz. Pero volvamos a los recipientes para carretes. Como era de esperar, el más valiente de los cuervos, el que se quitó la cinta, es el primero en acercarse a investigar. Su premio, queso y patadas fritas. Lo que sigue es un ejemplo típico de su comportamiento. La hembra está fascinada. El héroe que lleva su botín en el buche lo esconde. El de la cinta blanca lo ha visto todo. Feliz, el héroe se aleja dando brincos. Pero, como siempre, el de blanco le agua la fiesta, busca y encuentra. Aunque al jefe también le gustan las patatas fritas. Ahora le toca al blanco esconder lo que ha encontrado, e incluso algo más. Funciona, sus tesoros están escondidos y a buen recaudo. Aunque no por mucho tiempo, en un recinto cerrado, por grande que sea, no se puede mantener nada en secreto. El jefe conoce todos los escondites y disfruta de su comida. Mientras toca la banda y los lugareños disfrutan de un concierto a orillas del lago, unas oscuras figuras se sientan entre el público, atentas al eco de las montañas. Sonido de la cinta blanca. 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 Sin duda, en algún lugar, las hadas de los montes han vuelto a tender su blanca colada. Incluso puede que la brisa lleve un aroma a rosas. De repente empieza a llover. Y en el Valle del Alm puede llover durante días y días. El Valle del Alm. Cuando al fin el sol vuelve a brillar, extraños vapores emanan del bosque. Durante unos preciosos instantes, la reserva animal se convierte en el paraíso de nuestros sueños de infancia, con todos los animales viviendo juntos y en armonía. Aunque la verdad es que a los jabalíes y a los cuervos les gustaría estar durante un tiempo secos para variar. En el comedero de los jabalíes... Todas las cosas han cambiado desde el invierno. Los cerdos se han multiplicado indiscriminadamente, mientras que la población de cuervos ha mermado. Durante el verano, sólo unos 30 o 40 pájaros han sido lo bastante perezosos como para preferir quedarse en la casquería de la reserva. El otro centenar ha volado hacia el bosque. Ahora, allí, pueden encontrar suficiente comida y los de mayor edad pueden buscar sus propios territorios de cría. Los cuervos jóvenes viajan por todas partes, proporcionando a los lugareños material para sus cuentos chinos. Lucas, capítulo 12, versículo 24. Fijaos en los cuervos, ni siembran ni cosechan, no tienen bodega ni galanero, y Dios los alimenta. El otro centenar no el suelo. ¡Ah! El año, tal y como se esperaba, se va fundiendo lentamente a otoño. Los rebaños vuelven a casa de sus pastos de veraneo en lo alto de los montes, sirviendo como pretexto para una celebración popular. Por suerte, el reverendo tiene un par de gafas de sobra. Los rebaños vuelven a casa de sus pastos de veraneo acorralan al ganado y lo decoran según una antigua tradición. Aquí, en el campo, a diferencia de las ciudades, el año sigue teniendo un principio, una mitad y un final, y tanto hombres como animales son muy conscientes de ello. Cuando la última vaca llega al valle, un joven cuervo se alza sobre las colinas por primera vez. Repentinas ráfagas de viento podrían descargarse. y desviarle de su curso. A Conrad Lorenz le impresionaban este tipo de escenas. De hecho, escribió, los cuervos vuelan por puro placer y disfrutan juguetones de la plenitud de su habilidad. Muchos habitantes del valle del río Alm dicen que el otoño es la estación más bonita del año y la tierra se esfuerza por mostrarlo en toda su amplitud. Cuanto más densa la niebla en el valle, más despejadas las vistas por encima de las nubes. En estos espacios abiertos, la mente vuela libre. ¿Realmente son tan especiales los cuervos? Según algunos investigadores, son las criaturas más fascinantes del mundo. Aunque, puede que los cazadores no compartan su desmedido entusiasmo. Para ellos, los cuervos son simples pájaros, aunque claramente dotados de alma, como el hermoso valle donde habitan. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. Amén.